Esta es la redacción de la Policía Nacional Civil, precisamente nuestro compañero Marvin García está con el vocero de esta institución para informarnos al respecto. Adelante. Compañeros, dándole seguimiento a los bloqueos que existen en diferentes puntos del país, la Policía Nacional Civil estará utilizando y agotando los protocolos, es decir, el diálogo para poder retirar todos estos puntos de bloqueo. Está con nosotros el portavoz de dicha institución, Jorge Aguilar Chinchía, para que nos pueda indicar cuáles son las órdenes que han recibido. Se han colocado dos amparos ante la CC por medio de CACIF y también la Cámara de la Industria, donde se solicita que se garantice la libre locomoción de todos los guatemaltecos. Por eso es que la Policía Nacional Civil ha solicitado por medio de un protocolo, específicamente un memorial, al representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos y también del Ministerio Público para que acompañen a los agentes de la Policía Nacional Civil en todos los lugares donde en este momento se ha reportado bloqueos. Y de esta manera poder venir y en este caso garantizar el derecho de la libre locomoción de todos los guatemaltecos. Hay que recordar que los dos amparos fueron dados con lugar para que no se esté realizando esta clase de situaciones de bloqueos donde se está interrumpiendo la libre locomoción de todos los ciudadanos. También la Policía Nacional Civil es garante de los derechos humanos y respeta en este caso el libre derecho de manifestar, pero no bloquear las carreteras que son muy importantes para en cualquier emergencia ser utilizadas o cualquier situación. Hay que recordar que con base a ley y apegados a nuestros protocolos de actuación, respetando los derechos humanos, estaremos en este caso dialogando con los representantes en cada lugar donde hay bloqueos. Muchas gracias oficial, ya escucharon amigos televidentes, compañeros allá en Estudios Centrales, importante porque se estará agotando el diálogo. Desde el caso omiso, pues se estarán tomando otras medidas, pero de momento se está invitando la Procuraduría de los Derechos Humanos, Ministerio Público, para que puedan acompañar a los agentes que están en los diferentes bloqueos y diferentes puntos del país. Esto porque paraliza totalmente la economía de un país y eso no hace circular el transporte y varios productos que van a los diferentes aduanas o también van a los mercados y no han podido llegar esto a raíz de esta medida que han tomado manifestantes. Estaremos pendientes cuáles serán las acciones de la Policía Nacional Civil. Con imágenes de Marlon Hidalgo, Unidad Móvil, José Cozajay, yo soy Marvin García. Regresamos con ustedes a Estudios Centrales.